Muy buenas fam, bienvenidos a otro vídeo, bienvenidos a otro superentreno. Fam, estamos ya en el día 4, en el reto Back to Basics. Hasta hoy hemos trabajado nuestra movilidad, recuperando nuestra postura, hemos trabajado nuestra fuerza full body y hemos hecho una rutina efectiva y rápida. Hoy vamos a estar más calmados, vamos a trabajar nuestra flexibilidad y movilidad, pero sobre todo quiero que respiremos, que conectemos con nuestra respiración y seamos conscientes de cada movimiento que hacemos. Vamos a empezar sobre nuestra rodilla y lo que quiero, desde el medio de la esterilla, es empezar a trabajar nuestras muñecas. Vamos a llevarlas hacia adelante, teniéndolas bloqueadas. Eso es, echamos el cuerpo hacia adelante. Y como veis, mi hombro pasa por encima de la altura de las manos. Las muñecas, sobre todo cuando trabajas con tu cuerpo, sufren mucho, es una zona conflictiva porque todo nuestro peso cae sobre las manos. La muñeca es como el equilibrio, el sostén. Y tenerlas más flexibles y fuertes a la vez nos va a ayudar a generar movimientos más estables y sin riesgo de lesión. Muy bien, le hemos dado la vuelta a la palma en las manos. Vale, perfecto. Ok, fam. Ahora vamos a empezar a hacer movimientos en el hombro. Ok, vamos a hacer movimientos, tres círculos hacia atrás y tres círculos hacia adelante. Muy bien, cambio. Eso es, vamos a sentir qué es lo que pasa en esa articulación en el hombro. Nos duele, nos incomoda. Hay algún rango que no podamos hacer con facilidad. Vale, perfecto. Ahora hemos trabajado los hombros, fam. Voy a cambiar de posición y vamos a trabajar nuestra espalda. Vamos a llevar nuestra cadera hacia el suelo y el hombro encima de la muñeca. Aquí lentamente vamos a respirar. Relajamos. Es opcional, podemos mirar hacia el cielo. Eso es. Y relajo la cabeza. Muy bien, fam. Vale. Ahora vamos hacia atrás, llevando el pecho hacia la rodilla. Y estiramos las manos. Inhalamos fuerte. Y exhalamos. Muy bien, fam. Ok. Ahora vamos a llevar las manos que estén alineados el hombro con la muñeca. Y voy a llevar la pierna derecha hacia adelante. Ok. Y como veis, ahora la pierna de atrás, es decir, la rodilla se va a elevar. Aquí vamos a empezar a jugar y ver en esta posición de extensión de cadera, qué es lo que pasa. Me cuesta mucho. Me cuesta poco. Eso es, alargamos y contraemos el glúteo justo de la cadera que está activada, la de atrás. Para enfatizar en el estiramiento. Inhalamos para relajar, relajar los músculos. Y permitir que podamos ganar más movilidad, más flexibilidad. Soltamos, nos relajamos. Muy bien, fam. Eso es. Perfecto. Abriendo esas caderas. Pasamos mucho rato sentado. Fam. Vamos a transicionar hacia el otro lado. Ahora voy a flexionar mi rodilla, llevando los isquios hacia los gemelos. Y con el momentum llevo la pierna izquierda hacia adelante. Ya estamos en la posición, pero con la otra pierna. Inhalamos. Fuerte, fam. Para relajar los músculos. Aquí podemos cerrar los ojos, podemos sentir lo que está pasando en ese músculo. Y es muy normal, fam, que de repente estéis pensando en otra cosa que no sea este momento, el ahora. Pero por eso a veces hay que hacer las cosas más despacito, más calmado. Para que vamos a observar esos pensamientos con más calma, sin juicio. Sobre todo calma, ir más despacio. Inhalamos una vez más. Vale, perfecto. Vamos a posición inicial. Y ahora con la rodilla al suelo y bajamos de manera calmada. Vale, ahora estiramos la mano derecha. Aquí queremos abrir un poquito el hombro. Vamos a llevar el hombro hacia el suelo, como veis. Y aquí voy a rotar mi cadera con mucha calma. Eso es. Y poco a poco y en función de la movilidad que tengáis, podéis apoyar vuestra planta del pie y que la rodilla vaya en dirección al suelo. Muy bien, relajar la cabeza. Respiramos. Muy bien. Respiramos. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a cambiar al otro lado. Volvemos a posición inicial, con mucha calma. Y vamos al otro lado. Estiramos la mano izquierda. Y roto la cadera con mucha calma. Y roto la cadera con mucha calma. Todo él me está dando, ahora mismo también, en la piel, en la cara. Y es un momento ideal. De mucha calma. Muy bien. Diez segundos. Una respiración más. Vale, perfecto. Volvemos a posición inicial. Ideal. Ahora empujamos con las manos. Otra vez. Y volvemos a posición del oso. Ahora, fam, vamos a poner todo el peso sobre los dedos. Y quiero que rotemos un poquito la cadera, llevando la mano hacia detrás. Si esta posición es muy complicada, podéis ir aquí. En mi caso, contraigo el glúteo, extiendo mi cuádriceps. Y aquí, con mucha calma, puedo tener la mano aquí en la cadera. Lo importante es que te sientes sólido, seguro, de que no te vas a caer. Respiramos. Siente como el músculo se está descensando del cuádriceps. Hacemos mucha tensión aquí con los squats. Andamos, caminamos, hacemos hike en bici. Este estiramiento es ideal. Vamos a cambiar. Muy bien. Una respiración más. Ok, con mucho cuidado. Vuelvo a posición inicial. Y aquí vamos a elevar nuestra rodilla e ir a posición de perro boca abajo. Es el primero que hacemos, así que vamos con mucha calma, llevando los talones al suelo, jugando mientras bloqueamos las rodillas. Muy bien. Esta es una manera muy fácil de abrir el cuerpo, abrir el corazón. Cuando nos sentimos muy atareados o muy abrumados por las situaciones del día a día, esta es la rutina perfecta para volver a conectar con tu cuerpo. Vale, perfecto. Volvemos a posición inicial. Ahora, mirando hacia el frente, voy a separar las piernas con los talones como referencia y voy a rotar la cadera. Como veis, tengo un ángulo de 90 grados más o menos. Hay conexiones. Puedo ajustar un poquito más. Y ahora vamos a ir de un lado hacia otro. Abriendo la cadera en un rango interno y externo. Ahora, en la izquierda rotamos la cadera y llevamos el pecho hacia la rodilla. Mientras bajamos, soltamos el aire para relajarnos. Yo he suelto la mano, la puedo llevar aquí hacia adelante o hacia el lado, donde más cómodo esté. Lo más importante es que mi externón está en dirección hacia la rodilla. Mis rodillas están en contacto con el suelo y siendo como mi glúteo, mi piriformis, el glúteo lateral, se está estirando. Una zona muy conflictiva que está cerca de la lumbar y que hace que tengamos dolores lumbares. O sea, que es perfecto si pasas mucho rato también sentado o una posición muy corvada. Una respiración más. Vamos hacia el otro lado. Soltando la cadera y soltando el aire. Bajar a un rango en el que estemos a gusto. Poquito a poco. Cojo aire y bajo un poquito más. Si tal vez no puedes bajar más y este es tu rango o te quedas un poquito más atrás, no pasa nada, es perfecto porque ya tienes una referencia de qué punto estás. Así que respeta tu proceso y sí, hay que respetar en el momento en el que estamos. Da igual el área de la vida para no estar en un conflicto constante con nosotros mismos. y ahora relajo últimos 10 segundos. Vale, subo con mucha calma y ahora fam, vamos a rotar mirando hacia el lateral y vamos a estirar la zona de los isquios y los gemelos. Para eso tomamos dos opciones. O bloqueamos las piernas y desde la flexión de cadera echamos hacia adelante para posteriormente para posteriormente llevar las manos hacia el talón. Como veis, mi lumbar está totalmente... O sea, mi core está activado y tengo una... mi abdomen está dirigiendo hacia el quads, hacia la rodilla. entonces no siento ningún lado que me tiras. Si esto es complicado, acerco un poquito el talón hacia la cadera y desde aquí abrázate. Y en función en que vayas ganando movilidad, vas estirando un poquito más y llevas un poquito la mano hacia el talón más alejado y así un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y notarás como toda la zona exterior está estirando. Muy bien. Vale, perfecto. Ya podemos salir de la posición. Y fam, hasta aquí el video de hoy. Día 4, movimiento calmado. Como veis, ha sido un entrenamiento diferente, estar más pausado, conectado con nuestro cuerpo y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, por completar otro día más del challenge. Como siempre, si creéis que este entreno en esta rodilla le puede ayudar a otra persona, ayudarme a compartir y que les llegue y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!